Aquí no, lo que pasa a veces es que Yo diré a nadie, uno no puede decir Está decidido Porque el sufrimiento está lastimado Está cerrado por la canción Y no está de pensar En cualquier lugar Con los ojos puestos en el aire Como la vida de aquí De que yo no, lo que pasa Especuro de mi corazón Para ser de amor y sabidur Porque el sufrimiento está lastimado Y no está de pensar No puede decir que el sufrimiento está lastimado Y que el sufrimiento está lastimado Y no puede decir que el sufrimiento está lastimado Y no puede decir que el sufrimiento está lastimado Y no puede decir que el sufrimiento está lastimado Y no puede decir que el sufrimiento está lastimado Y no puede decir que el sufrimiento está lastimado No te pierdas en mi mente, me han llegado a la hora de tu corazón. No te pierdas en mi mente, mi corazón se va a meter en tu corazón. Lo siguiente. No te pierdas en mi mente, no te pierdas en mi mente. Si es la madre de la tierra, no voy a gustar a mí. El hombre de mí es caída en mí. Pero bueno, sé por si no, no te cuesta la pasión. Y el por si no cae en tu lugar. ¡Vamos a vivir en tu lugar! 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 ¡No voy a weer en tu lugar! ¡Vamos a vivir en tu lugar! ¡Sos de irse te acercicisa o네 позor! ¡Eres la madre! ¡Vamos a vivir en tu lugar! ¡Esta aver data bastante, vas a vivir en tu lugar! ¡Vamos a vivir en tu lugar! Si no me quedo, no me quedo, no me quedo No me quedo, no me quedo No me quedo, no me quedo No me quedo No me quedo No me quedo